¿Qué tal fue? Bueno, es que, es que, claro, claro. Sí, este día de rodaje parecía mi cumpleaños. Estaba, estaba en un sueño él. ¿Cómo fue? Porque los elefantes están muy altos, ¿no? Sí, bastante. Y te voy a decir una cosa. ¿Y cómo están también? Muy, muy, muy anchos. Muy anchos. Claro, porque a ti te dicen, te vas a subir a un elefante y dices, joder, qué guay, ¿no? Y llegas, te subes al elefante, haces la primera toma. Esto no es un caballo. Claro, las piernas tienen que ir mucho más abiertas. Entonces, cuando te quedan muchas tomas por hacer, recuerdo que tuve que parar porque se me subió el aductor. Claro, me pasé muchas horas así, claro, abierto totalmente de pierna. Tremendo. Pues en la discoteca donde yo pinchaba... Es que claro, es que pinchaba en la discoteca de la ruta. Claro, de repente una noche había unas normas y si había una pelea, siempre que hay una pelea en una discoteca, si tú estás pinchando, se hace un hueco y de repente como que la gente se va hacia los lados. Y si tú eres el DJ, al menos en mi época, lo que hacías era bajar la música y subir las luces a todo lo que da. Porque tenían los plomos al lado de la cabina de DJ. Hombre, tú puedes, los tienes detrás. Ah, vale. Lo hacía todo el DJ entonces. Y de repente veo que se hace un hueco muy grande y era el... voy a decir el nombre, espero que no se enfade, el tío Patilla con un burro. El tío de la discoteca se dedicó a ir por una discoteca que no cabía un alma, porque tampoco es que hubiese los límites de ahora. Claro, no, no, la foro... Iba con un burro de un lavador. Nosotros a Baby, que es como se llamaba la elefanta, la cuidamos mucho.